¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lins01 Estamos en otro video tutorial de Neffar Speedwall en el que os voy a enseñar como tunear un Konesic Aguera en plan super guay de Artist Racing y en este caso vamos a utilizar vinilos que estáis viendo aquí, Roche Speed vamos a utilizar vinilos Nissan justamente vamos a utilizar de aquí este vamos a utilizar también de vinilos BMW justamente este de vinilos Alms vinilos de paquetes de regalo que no lo encuentro y vinilos de primavera justamente este y nada dicho todo esto aquí están los vinilos que me faltaban justamente estos que voy viviendo poco a poco y sin más dilación os vamos a ir explicando paso por paso como ha sido la elaboración de este tuning de coche y veréis el resultado final paso número uno con vinilos spring con este lo colocamos en el lateral usamos el modo espejo para que se vea geométricamente igual igual en los dos lados siguiente paso vinilos vinilo after mix justamente de rouge speed este lo colocamos aquí a continuación colocamos el mismo encima y si hacemos zoom con la cámara vaya a ver que está superpuesto hacia arriba y hacia un lado para que aparezca tridimensional repetimos este proceso en el otro lado con los mismos colores me podéis cambiar un poco el efecto si lo queréis poner cada una forma y otro de otra también lo podéis hacer para que sea tridimensional a otra forma distinta pero que mantenga el mismo efecto ahora colocamos el vinilo nissan que hemos explicado antes justamente este en el lateral dejamos justamente la marca de alpine stars en la esquina en la puerta repetimos el mismo proceso en el otro lado si nos deja claro pero antes voy a explicar que esto se hace con vinilos normales de formas y yo coloque aquí para tapar esto y esto quedará como más estético lo hicimos a los espejos para que fuese lo más geométricamente igual coloque también el otro alpine que estaba del otro lado igual de la misma forma que el otro la misma altura el mismo giro todo para tapar el resto del vinilo que sobraba la parte esta de aquí pues directamente me fui a arms y utilicé este vinilo y se lo puse encima para taparlo ya que es un fundido entre blanco en el centro y azul ambas líneas se cruzan aquí y crean líneas geométricamente muy chulas siguiente paso ya veis lo tapa coloco una franja negra aquí que sube y otra franja aquí que tapa con tal de coger la rueda y se vea lo más bonito posible ya sigo tapando con el mismo vinilo cuadrado hasta aquí y si veis veis y aquí no hay manchas blancas esto ya queda ya muy geométricamente correcto en ambos lados siempre utilizando el modo espejo menos este vinilo que no se puede utilizar en modo espejo y estos que no se puede utilizar en modo espejo salen completamente del revés siguiente paso rematamos un poco por aquí por si sobresale y ya el último toque colocar el vinilo de StopTech que nos encontramos en el paquete de vinilos BMW aquí en el frontal y listo así ha quedado un coche super chulo super guay y como ve rápido y sencillo de montar es un diseño fácil es un diseño chulo y bueno de momento esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo eh compartís eh le deis un like se agradece si os suscribís al canal también y nada os estaré leyendo más vídeos tutoriales de tuning de coches de for speed wall como este con si era artist touring racing y nada eso ha sido todo adiós